...en dos bocas, juegan Guaraní 12 de octubre, el equipo de Gustavo Adolfo Costas enfrentándose al de Pedro Alcides Sarabia. Morel tiene la pelota, la pelota para Fernández. El balón llega hasta el fondo del arco, auri negro con un serbio. Se queda con la pelota Fernández, organiza la salida. ...peligrosamente la pelota. Marabel definitivamente para ser el volante por derecha en este encuentro y más adelantado. José Ariel Núñez para acompañar la tarea de Velázquez. Y cuando tiene la posibilidad... ...por la formación inicial, Andolfi, hablo del 12 de octubre, es muy ofensivo. Fíjate que lo tiene a Marabel y lo tiene a Velázquez. Pero lo tiene también a José Ariel Núñez y a Richard Salinas. Estoy mencionando cuatro futbolistas que... ...todos con ese pase para lo que había sido una muy buena proyección de lateral Benítez. Digo, en todo lo que te mueve, presentó el comentario del partido de Carlos Andolfi. Busca Maciel, marca Coronel. Tienen que pasar 12 de octubre al ataque. Se debe desprender a Marabel por derecha. Se debe también asociar por el otro sector, Salinas. Es decir, tienen que acompañar la tarea de José Ariel Núñez. Alba. Más atrás. Juega Servio. Allí está Benítez. Lanza la pelota buscando a Marín. Ahí marca de Paulo da Silva. Juega para José Ariel Núñez. De primera para Marabel. El pase fue largo. Servio se va a quedar con la pelota. Quedó sentido José Ariel Núñez. No salió en esta, Freddy, pero lo que sí podemos notar por el grado del 12 de octubre es que... La salida de Guaraní. Y por momentos lo hace el equipo del 12, como ocurrió en esta última, donde apareció bien arriba el topo Cáceres. Le van a buscar a Marín. Quiere Franco. Allí está Juan José Camilton Maciel. Ojo con esta acción. Autorizar el árbitro. Expectativa a la cancha. Viene el centro, arriba sale Servio. Desvía Servio. Va quedando a Marabel. Allí está Junior. Está en el área. Sale de ella. Tomado por la marca de Guille Benítez. Después está ahora el 12 de octubre. Tendrá que trabajarlo. Porque venía cuidándose mucho en el aspecto defensivo. Para tratar de que Guaraní no genere. De Santa Cruz de la Sierra. Antes, el próximo sábado, en este escenario recibirá Olimpia. Salta Coronel. Anticipa Maciel. Kierner para el 12 de octubre. En la ejecución se va a encargar. José Díaz Núñez. Viene el centro. Se cierra Servio. No tiene dificultad para quedarse con la pelota. A la salida rápida para Legendario. ¿Cuántos goles, decía Pablo, tiene en primera división Florentín? Once. 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 Allí está Servio. 24 minutos. Vamos promediando el desarrollo de la primera parte de este juego en dos focas. No puede Villalba. Aparte de soltar más situaciones al 12 de octubre. Desde ese lado le cuesta. Hace varios minutos que no hay conexión entre la mitad de la cancha y los hombres en ataque. Sin embargo, por el lado de Guaraní, cuando la toma, en este caso, por parte del argentino. Busca habilitar Pablo de memoria. Pero sale Servio. Se hace de la pelota al arquero argentino. Pasando por inconvenientes al equipo del 12 de octubre. Porque es ahí en el que encuentra precisión en su fútbol. Recientemente un movimiento también ya prácticamente es que Guaraní conoce a la perfección. Porque fíjense, Fernando Fernández, donde estaba trabajando en la mitad de la cancha, giró. Pero no acabó. En esta última aplaudió la llegada que tuvo el equipo del 12 después de un largo tramo. Bueno, el 12 de octubre que justamente insiste a adelantar sus líneas. Las indicaciones para el argentino Rubén. Servio se va a quedar con la pelota. Ya corrió Maciel. Arca Coronel. Dentro del 12 de octubre buscando un poco de claridad porque hace algunos minutos que Marabel Junior pasó a jugar bien de punta para estar cerca de Pablo Velázquez. Y fíjense en la posición de José Aleluya Núñez. En el subida para Topo. Gana Fernández. Quiere Marín. Termina Manenti la acción. Habrá salida para Guaraní. Repetime el banco de dos bocas del equipo de Guaraní, señor Pablo García. Mirada la acción que termina en el gol de Florentín. Qué golazo se mandó, ¿eh? Realmente. Muy lindo gol. Hermoso tanto de Florentín. Me gustó mal gol que el bailecito del número 7. Aunque lo van a buscar a Marabel, pero no hay precisión. Servio se queda con la pelota sobre 38, casi 39. Por ahora se está imponiendo la experiencia de Ramón Coronel. Coste que todavía tiene mucho por delante. Un jugador consagrado en primera división. Porque ese duelo particular con Maciel prácticamente los está ganando el hombre del 12. Tiene la pelota Fernández. Lanza buscando a Marín. Fundiza. Marca Fernández. Ahora Servio. Florentín. Fernández. Benítez. Perseguido por Marín. Se equivocó Manenti. Servio apurado. Juega por un costado lateral que corresponde al cuadro del 12 de octubre. 42 minutos de juego. Se está yendo el primer tiempo lentamente. Landolfi. Se va da poquito. Interesante primer tiempo. Realmente nos regaló hasta aquí un lindo gol con Florentín y otras situaciones. Manenti toma al queso Fernández. Servio levanta la pelota en dirección de Fernández. Gana Marín. El primer tiempo se va a extender hasta el minuto 47. Lo van a buscar a Marín. Corre Marín. Es rápido Antonio. Mendieta preparando la zurda. Tiro libre para el 12 de octubre que quiere empatar. Viene el centro. Arriba la pelota. Gana Marabel. Servio por arriba. Se le escapa la pelota. Rechaza Villalba. El otro. Marco falta. De Velázquez en perjuicio del arquero. Habrá salida para Guaraní. Ahí está Gaspar Servio. Pilsen recién hecha. Desde 1912 presenta el marcador del partido. Uno para Guaraní. Cero para el 12. Fernández. Velázquez juega la pelota para José Luis Núñez. El pase fue largo. Servio atrapa la pelota y se queda. Algunos segundos con ella. Habrá salida que corresponde al legendario. Encima. Un cabezazo. Ganó Velázquez por arriba. Rolarco. Se salva Guaraní. Habrá pelota para Servio. Y a esto se expone Guaraní. El hecho de cometer infracciones y además cerca del área. En la segunda parte del juego. En dos bocas. Mañana 18.30. Luqueño Nacional. Mañana 20.45. Regalos. Digo. En todo lo que te mueve. Arriba la pelota. Quiere Fernández. Desvía el queso. El centro. Por parte del 12 de octubre. Cabeció. Velázquez. Pero no fue buena la acción de Velázquez. El centro fue de Ramón Coronel. Benítez que se soltó justamente en ese costado izquierdo. Pero peligrosamente perdió la pelota. Por eso se había generado un pequeño espacio en ese sector. Para que ingrese en ofensiva Junior Marabel. Salta Villalba. Desvía la pelota. No puede Franco. Lateral para el 12 de octubre. Salinas. Benítez juega para Servio. Servio lanza la pelota arriba. Va a correr Juan Franco. Qué pelota complicada le dio Benítez a Servio. Es la segunda vez. Vía. Salta José del Núñez. Quiere Velázquez. Cabeció Velázquez. La pelota llega. Manza. Hasta Servio. Intervenía Marabel. Habrá salida que corresponde a Guaraní. Sí. No hay una tarjeta amarilla en esa última para Víctor del Topo Cáceres. Hay pelota que corresponde a Guaraní. Servio levanta. Busca el queso. Salta Fernández. Se queda con la pelota. Es Manenti. Topo Cáceres. Cáceres le va a pegar. Cáceres le pegó. Servio se encuentra con la pelota. El 12 ya merece algo más en el partido. Es un momento. Dos líneas. Inclusive Topo Cáceres, el volante más retrasado, que aquí se soltó. Llegó hasta cerca del área para probar de media distancia seguridad en Servio. Busca Marín. Desvía Marín, pero no va a llegar Fernández. Rechaza mal Villalba, pero Servio se va a quedar con la pelota. Lateral para el 12 de octubre. Se complica Guaraní. Se viene Valdez Chamorro. Usted lo quería ver por... 20, 25 minutos. Tendrá una muy buena posibilidad para seguir mostrándose Valdez Chamorro en el equipo de Guaraní. La primera modificación. Lanzamiento de manos coronel. José Ariel Núñez cabeceó. ¡Gol! 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 Del 12 de octubre. José Ariel Núñez. En la boca del área. Sí, en el área chica. Allí se encontró con la pelota. Aplica el testazo ante un Servio vencido. Empata el partido el 12 de octubre. Venía mereciendo el conjunto de Itagua. Está habilitado el 18. Uno a uno. José Ariel Núñez, pero está con ganas el 12 de octubre de algo más en este encuentro. Esto ha demostrado también José Ariel Núñez. Más allá de ir para los costados. Viene el centro de Ríos que se cierra además. Servio se queda con la pelota. Valdecha Morro. Salí. Le van a buscar a Velázquez. Ojo con Marabel. Se mete Marabel. Servio. Y la tapada del partido. Allí está Villalba. Marabel va a encarar Marabel. Viene el centro. Otra vez Servio. Pelota al córner. El 12. Ya empató. El 12. Lo quiere ganar Landolfi. Y luego arriba la pelota. Se desvía. La pelota cruza paralelamente la raya de fondo del arco que defiende Servio. El centro fue de Montiel. Se salva Guaraní. El 12 está muy cerca. Porque cada pelota que termina cayendo dentro del área de Guaraní termina siendo un sufrimiento justamente para el aborigen. En el gol. En esta que tuvo recientemente Marabel y en esta pelota cruzada. Sufre el fondo de Guaraní. Y atropella. Golpe de cabeza. Sorprendió Mendieta. Descuidado David. Y se pierde el empate. Se tomó del rastro. Lo que se perdió Mendieta. Pero qué solo. Qué descuidado estaba. Se retiró a un costado Marabel. Segundo cambio en el 12. Servio preparando la salida. Gana Guaraní. 2 a 1. Pero todavía hay partido. No se rinde el 12. Salta Florentín. Y él preparando el servicio. Allí está José. Prepara el córner. Viene el centro. Arriba la pelota. Servio se queda con el balón. Y va a agotar algunos segundos por allí. 4 más 5 partidos. Emotivo. Realmente nos están regalando un comienzo de la fecha 3. Muy pero muy interesante. Estos dos equipos. Y con un 12 de octubre que todavía tiene vida. Le quedan algunos minutos. Allí está para Florencia Ñez. Velázquez. Y el remate de Montiel arriba y afuera. Unos jugadores que están muy cansados en Guaraní. El Andolfi. Sedente a la acción que termina el gol de Marín. Aunque hay que decir después pasaron varios toques. 46 minutos. Florentín. Y fue determinante esa pelota para que se anticipe Marín a Paulo Da Silva y convierta el segundo. De puntín. Dentro de esa pelota Marín. Salta Manenti. Le gana Fernández. Recursos siempre. Viene el centro. Arriba la pelota. Cabezazo. Ganó Da Silva. Romarco se lamenta el topo. Estaba el empate para el 12. Lo último del partido porque le queda muy poco. Siempre su apertura. Siete puntos. Dos victorias. Un empate en tres presentaciones del equipo de Costas. A esperar lo que acontezca el lunes con Libertad Cerro Porteño. La pelota le va a quedar a Mauro.